Mi pana soy como soy, yo no me copio de nadie, cabrón yo soy transparente como el aire Siempre hay alguien que quiere tumbarme el baile pero yo le picheo cabrón Mi pana soy como soy, yo no me copio de nadie, cabrón yo soy transparente como el aire Siempre hay alguien que quiere tumbarme el baile pero yo le picheo cabrón No te bloqueo pa' que sufras mi triunfo, esto va pa' los enemigos ocultos Yo no sé por qué te molesta mi progreso, haga lo mismo pana, olvídate de eso Esto va para aquel, aquella y aquello, que están locos por ver si un día me estrello Esto va pa' los que me quieren ver bien, que me quieren ver bien pero no mejor que ellos Me quieren ver bien, me quieren ver bien pero no mejor que ellos Por la mente es que ellos vienen y te atacan, si ven tus debilidades ellos lo tratan Cada cual vive por beneficio propio Sin embargo estos cabrones te envidian y se delatan Están molestos si se ve cuando te miran Desean que te mueras si no te matan Sin cojones le tienes que trabajar por tu familia Quieren quitarte el brillo si los opacas Y cuando cae la noche Miro al cielo y pido que me libre de esta rata Que si saco la glo y yo mismo me libero Me la apunta y lo menos que va a sentir es la culata No le he quitado la vida a nadie soy sincero Pero pa' que llore la mía la tuya va primero Ponerle un ejemplo a mis hijos es lo que quiero Por lo tanto lo ignoro y con trabajo persevero Mi pana soy como soy Yo no me copio de nadie Cabrón yo soy transparente como el aire Siempre hay alguien que quiere tumbarme el baile Pero yo les picheo cabrón Mi pana soy como soy Yo no me copio de nadie Cabrón yo soy transparente como el aire Siempre hay alguien que quiere tumbarme el baile Pero yo les picheo cabrón No te bloqueo pa' que sufras mi triunfo Esto va pa' los enemigos ocultos Yo no sé por qué te molesta mi progreso Haga lo mismo pana olvídate de eso Esto va para aquel aquella y aquello Que están locos por ver si un día me estrello Esto va pa' los que me quieren ver bien Que me quieren ver bien pero no mejor que ellos Me quieren ver bien pero no mejor que ellos Me quieren ver bien pero no mejor que ellos Allá Este es Nicky G De la L a la D J-Tunes U-R-2 BBJ Debo la frecuencia La verdadera calidad musical Nosotros somos la evolución absoluta La Fuenza Gracias por ver el video.